Si lo decimos, no habló por un letero y estamos grabando para el reportero Soy Yo, de Caralcaracol y otros noticieros denunciando esta parte donde... ...tengan un poco más de agua que evita que el agua tenga capacidad para entrar más allá al caño. Esto es imposible mucho. Tengo la sensación de que en la casa ya se me he dado varias veces y la vacina también. Los amigos van a encontrar una solución de la gente que tenemos amigos que nos prestan una visión a veces aquí. ...con ustedes acá nos ayudan. Ahora dice para el canal Caracol, el periodista Soy Yo. Y esta pues es la problemática que hay acá. Cuando esto se tapona acá, estos tubos que es lo que la figura está planteando ahí. Y todo se llena de agua acá y se le inunda la casa. Estas casas del fondo de allá del barrio de los pueblos. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres, lo quieres. ¿No quieres? Vamos, vamos. ¿Y eso lo quieres? Va a quedar, lo que se lo hace. ¿Para poner tu? Está bien, no vamos. ¡Listo, listo! ¡Listo!